él estaba en el otro en el otro área creo que hoy en el vídeo lo vieron estaba en un área apartada de los demás perros pero bueno lo hemos sacado acá porque aquí es más cómodo bañarlo y yo no sé cómo vaya a reaccionar a su primer baño por el estado en el que está su piel el doctor me dijo es muy probable que nunca en su vida lo hayan bañado así que como ustedes saben hay que tratarlos con amor ya sintió no me intentó morder de hecho me mordió vamos con amor con cuidado poquito a poco si se había o cuando me invoco si ya entonces va a estar difícil es que nunca lo han bañado sería no nunca lo han bañado yo siempre he dicho el que el que aquí el que aquí no tiene paciencia no va a lograr nada entonces sólo lo bloqueo aquí si se me va para atrás lo bloqueo acá abajo y no es amenazante y si se me quiere quiere ir para adelante simplemente aquí así con cuidado con cariño si ven ya tranquilo su piel está ardiendo su piel literalmente arde es que me gustaría tanto que todos los toda la audiencia que está mirando este vídeo pueda sentir su piel para que vean como el agua puede ser refrescante para él o sea por eso siento que poco a poco poco a poco le está asimilando no dejo que levante la pierna la vuelvo a bloquear aquí miren si se nota aquí como estoy bloqueando aquí ya ay me duelen me duelen los femorales me duelen las piernas con cariño con amor tiene menos de 24 horas rescatado a ver con cariño con amor bueno ya se me fue a ver despacito despacito yo creo ay ya me lamió ya le gustó el agua si ya le gustó es poco a poco este es poco a poco déjame déjame cambiarlo de lado ya para mojarle el otro lado porque este lado ya lo tengo mojado él no es agresivo miren todo el juego para controlarlo hasta aquí si ven no tranquilo ay el riego el agua ya eso es traumante para él algo que yo siempre he dicho que tal vez ustedes lo habrán visto en otro vídeo es algo totalmente distinto y diferente bañarlo y que ellos toquen el agua es decir a ellos les encanta tocar el agua pero no les gusta que el agua los toque a ellos y a eso me refiero yo sé que muchos de ustedes cuando vayan a su perro dicen bueno a mi perro no le gusta bañarse pero bueno es así y cuando van a la playa se meten en la playa ya déjenme tirarlo un poquito más ya tranquilo creo que me aceleré mucho puedes pasarme el shampoo por favor ya listo este vamos a hacer un corte aquí ya este shampoo que yo le voy a poner es un shampoo que me han recetado para poderlo aplicar bien el shampoo vamos a hacer un corte porque hay que aplicarlo en 15 minutos nos vemos ya enseguida para mí van a pasar como 15 minutos y para ustedes fracciones de segundos fracciones de segundo bueno después de 15 minutos volvemos ahora sí con masajes me recomendaron eso lleva más de 20 minutos en eso si me duele las piernas me duele esta parte de acá atrás de las piernas pero bueno 15 minutos aquí no se me vaya bebé no se me vaya vengase por acá poco a poco estaba por allá y ya estoy por acá ya nos vemos chau esas personas que vienen a visitar el albergue entonces listo aquí voy a enjuagarlo así mismo miren como lo bloqueo una mano por aquí la otra por acá ya entonces sigo bañándolo sigo bañándolo no me pregunten por favor la marca del shampoo porque obviamente fuera de ecuador no va a ser la misma ya así mismo con cuidado si no hay cuidado y paciencia no van a poder bañar al perro miren tiene hasta en las orejas tiene en la cola también shampoo solo que como ya está secándose obviamente no se nota mucho déjame ver si ya ha asimilado un poco miren no 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 entonces eso es señal de que tengo que seguirlo haciendo lentamente bueno chicos ya después de este baño yo sé que ustedes no van a a ver mucha diferencia solo lo van a seguir viendo igual pero seguramente él tiene menos de 24 horas rescatado seguramente de aquí a unas 3-4 días más se van a ver como su piel escamosa porque están saliendo escamas empieza a mejorar así que pues vamos a bañarlo de aquí unos dos días más con el mismo shampoo y ver como queda así que esconderle un nombre porque ya mucha gente lo conoce sí para dirigirte sí sí el vídeo el vídeo de su rescate se hizo muy muy conocido y llegan a conocer más a los perros que a mí y comenten algún nombre sí dejen en la parte de abajo su sugerencia un nombre para él y miren en el vídeo anterior también les dije miren sus ojitos son preciosos son gris son cenizos va a ser muy bonito yo sé que el cambio de él va a ser muy diferente así que pues recuerden chicos si les gusta este contenido y cada vez quieren ver la recuperación de él sabré que les interesa saber cómo termina en un final feliz esta historia totalmente recuperado con un like y una compartida que eso ayuda mucho así que nos vemos y yo voy a seguir terminando de bañar a este niño y